Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. La verdad que este vídeo lo tenía programado para mañana, pero bueno, como he tenido un pequeño problema, ¿no? Al grabar un vídeo importante que quería subir hoy, el tema de analizando defensas de suscriptores, que en vez de tenerlo hoy, lo tendréis ya mañana, pues bueno, por el tema de la voz y demás, porque soy una persona que va a los directos y decide, pues bueno, gritar, dejarse la voz, vivirlo, como si fuese eso, la final de la Champions en 2006 y poquito más. Entonces nada, amigos, os voy a dejar con una partida donde me llaman Cheto en North Star, mi mejor partida hasta la fecha en North Star. La verdad que fue una auténtica locura hoy, el directo de hoy, pues hablaré un poquito más tranquilo, bajito, para no joderme la voz y para poder grabar bien el vídeo de mañana, que es muy, pero que muy importante y quiero que salga perfecto. Así que chavales, poquito más, espero que os mole muchísimo la partida, la verdad que es una partida súper, súper guapa y llena de kills. Así que nada, like, suscripción, se agradece y ahora sí que sí, os dejo con la partida, o sea ya. Y joder, me parece algo impresionante, tío, algo que me encanta, tío. Y encima el competitivo, ¿no? Que quiera sonar, aunque no lo consuma tanto a día de hoy, me encanta, tío, el puto competitivo héroe ese, ¿sabes? Entonces, es... Tú me das, yo te doy, ¿entiendes? ¡Vala! ¡Vala! Perfecto, la he puesto mal esa Clémor, pero bueno. Vale. Hay que llevar cuidado porque nos pueden hacer retake desde punto, ¿eh? Creo que nadie lo está mirando. ¡Guau! ¡Qué peligro es esto! Vale. Bueno. Ok. Tenemos un pavo aquí, ahora sí. El puto Recoil, bro, de la... De la finca, la madre que la parió. Hostia. Twitch, stop cheating on us. We love you. Me acabo de llamar chatter. Eh, chatter, ¿sabes? Me acabo de llamar cheater, tú. Me acabo de llamar... Che, tú el pavo este. ¡Chavales! We want to... Red carrot. And you cheated on us. ¡Ah! Contra... Me está... Vale. Creo que contra este pavo me he enfrentado en Latinoamérica, en servers de... DNA y demás. No sé, en servers de USA, básicamente. Porque he jugado... Tengo colegas, ya lo sabéis, de Latinoamérica que juegan estos servers. Y... Parece ser que este pavo me lo he encontrado allí, o lo que sea. He jugado contra él. Y dice que soy un puto cheto, ¿eh? Pues nada, tío. Me llaman cheto por primera vez en... En... Nortestad. Bueno, impresionante. Nada más. Pues la verdad que comienza bastante bien, ¿eh? I wish they shit on the... What? A ver, ¿qué me ha dicho? Ah, mira, aquí sí que puedo ver los comentarios que me ha dicho. No sé lo que está diciendo. Pero escucha, que me ha llamado cheto. Cheto. La que te voy a meter, amigo. Muy buena, la verdad. Ni un día ha pasado y ya me están llamando cheto. Mi primera vez que ya me llaman cheto. Bueno, impresionante. Que fue el de no dejar hablar y no saber, en este caso... Y no saber diferenciar, en este caso. Y no saber separar los tiempos, ¿entendéis? Entonces, sí, es una cosa muy mala. Y es una cosa que... ¿No acaba jodiendo todo? Octafa. ¡Ah, está atrás! ¡Está en el millón! ¡Está en el puto billar! Y de hecho creo que era mi... ¿Mi ex, no? Ah, no. No era ex. Pero... Y son de billar, billar, billar. Nice. Eh... ¡Hostia! ¡Hostia! Me pensaba que... Me pensaba que iba a estar en la barra, ¿no? Porque es una posición muy típica, tío. Pero no, está en el billar, tío. Bueno... ¿Esa es la ELA? ¿This is ELA o qué? Vale. Vamos a ir por Astro. Espero que no haya nadie aquí. Hay que recuperar el Sedax. Ya de nuevo. Ratas localizadas. Bien. Vale. Hijo de puta. Ups. ¿Cuál? Miembro de los enemigos vivo. No. Defensores neutralizados. Gra... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Boo! ¡Boo! ¡Dios! ¡Boo! 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 Creo que fue. No, del vídeo de Virus, que lo vi. Del comentario de un boxeador de Argentina. Muy top, que ya está, creo, retirado, ¿no? Que fue con Torette a competir en la velada de Ibai. Uy, la madre que me parió. Que fue a competir junto a Torette a la velada de Ibai. Y el pavo dijo, mira, yo en mi primera velada. Eh... Yo en mi primera velada. Tenía como 100 o 100 personas viéndome. Imagínate hacer el ridículo frente a un millón y medio de personas. ¡Wow! Es que tú imagínate que alguien se estrene en algo. Que sea la primera vez en algo. Y que te tengas que enfrentar. Que... Y que te tengas que ver... Un millón y medio de personas. Estaba nervioso, hermano. Yo parecía eso a la recuperación de sociales del curso, ¿entiendes? Literal, tío. Yo... Vamos. Estaba con unas piedras, tío. Pero me moló. Me moló igualmente cómo quedó. No, estaba detrás en la puerta, chavales. Estaba detrás en la puerta, chavales. ¿Sabes? Entonces, no sé, tío. A mí sí me gustó cómo comentaste toda la partida porque hacías que me quedara más tiempo viendo. No sé. Tipo, hay comentarios buenos, comentarios malos. No me afecta a ninguno. De verdad, porque... Me da igual. Así es internet. Internet, perdón. Pero de verdad que muy bien, tío. No... Me gustó. ¿Cómo quedó? Lo tendréis en el canal porque me hace ilusión y quiero que veáis mi progreso, mi mejora. Porque de esto va YouTube, de esto va internet y de esto va todo. Yo creo, ¿no? La vida en general, actualizarse, mejorarse y no quedarte siempre en una cosa, ¿no? Y, joder, me moló mucho cómo quedó. Me gustó para ser mi primera vez. Y, no sé, me pareció la polla, la verdad. Ese sentimiento, esas ganas, esa energía de... No sé, me moló mucho, tío. Pues vamos allá, chavales. De hecho, vamos a chapar la puerta de aquí. Bueno, hay dos personas aquí. Igualmente, no sé. A ver, ¿podría llegar esto aquí? ¡Guau! ¿Cómo que esto no está reforzado? ¿Ya no usarás a mirar por su nerfeo? No, la verdad que está bastante, bastante bien el nerfeo de mira. Tipo... La usaré igual, ¿sabes? Tener en cuenta una cosa, chavales. Que el nerfeo de mira... Vale, tengo un pau por esta atua. Me gusta cómo estoy jugando ahora. Vale. Este angle también es muy típico, gente. Pero vamos a coger este pequeño pique súper cerrado. Para que el pavo cuando me pique... Yo le veía a él antes, ¿entiendes? A lo mejor le veo el brazo y no lo mato y él sí. Y me la pega. Pero... Aquí que no, Arles ya no gana. A ver si se la puedo dar. Son malos, ¿eh? Totalmente, digo. El arma esta pega, en verdad, ¿eh? Pfff. Qué locura, tío. GG, tío. Un placer. ¿Sois españoles, no? GG, tío. Nice. GG. Sí, señor. 14 kills. Mi mejor partida de North Star hasta la fecha. He hecho. Me llaman hacker. Vamos, sí, señor. Qué buena. Me gusta. Nice. GG. GG.